Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que lo merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor Era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte, amor Si no supe amarte, amor Si no supe amarte, amor No Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Y ahora que te veo amarte, amor Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Mi almohada, madrugada, y él no está, solitaria, en mi cama, si él me ama, ¿por qué se va? Es amor, no es amor, no lo sé, no sé si es amor, pero no parece, con él soy feliz, pero vivo sin él, no sé si es amor, pero crece y crece, tan dentro de mí, que se ve a flote bien. Qué curioso, siempre juntos, él con nadie, yo con él, y se me escapa, entre los dedos, medio ángel, medio rué, Eso es amor, o no es amor, yo no lo sé, no sé si es amor, pero no parece, y me temo que yo, estoy loca por él, No sé si es amor, todo puede ser, es algo caro, es algo íntimo. No sé si es amor, pero no parece, con él soy feliz, pero vivo sin él, No sé si es amor, no sé si es amor, pero no parece, y me temo que yo, estoy loca por él, No sé si es amor, todo puede ser, es algo caro, es algo caro, es algo íntimo. No sé si es amor, pero no parece, y me temo que yo, estoy loca por él, Pero no lo sé